¿Qué es el oficio que no valen la pena? ¿No? Es oficio como el de gondolero o el de macero y también oficios como más convencionales, normales y corrientes, como puede ser el de espía o el de inquisidor. Los he tocado desde un punto de vista humorístico intentando sacarle el juego a esas cosas. No voy a deciros nada porque lo que quiero es que lo veáis vosotros. O sea que lo último que voy a hacer va a ser destripar el libro. Os voy a hablar un poquito, si me lo permitís y leer alguna cosa que he escrito, de otro oficio que no vale la pena, que no está ahí y que es el de escritor. Que muy bien podría haberlo incluido, pero entonces el problema tenía que el libro se habría hecho demasiado grande. Tendría demasiadas cosas que decir. Entonces casi os las cuento aquí a vosotros. El oficio de escritor no vale la pena. Mucha gente envidia a los escritores porque tienen esa visión, ¿no? El escritor es un señor que lleva chaleco, fuma en pipa, está en el lobby de un hotel presentando un libro. Hay metros y metros cúbicos de libros, una cola infinita de mujeres, todas guapísimas, con un libro así apretado contra el seno deseando que el escritor lo firme. Y el escritor dice, yo no quiero esto, yo estoy muy cansado. Y le dice a su manager, que también es una mujer guapísima, acaba porque tienes que coger un avión para ir a la siguiente ciudad para firmar. Y él dice, no, yo no quiero a la gloria, yo no quiero el dinero, yo lo que quiero es irme a mi cabaña en el bosque, ¿verdad? Y pescar y nada más. Esta es la versión que Hollywood nos da del escritor. La verdad es esta, los escritores en España somos todos, prácticamente con excepciones, somos todos aficionados, somos todos amateurs. Porque ¿quién gana dinero de esto? ¿Quién vive de esto? No sé yo si hay tres o cuatro personas en España que vivan de los libros. Realmente los escritores en España no viven de los libros, viven de los subproductos de los libros, de participar en un curso de verano, o de inaugurar una discoteca o ese tipo de cosas, ¿no? Dar una charla o participar en una mesa redonda. Con lo cual volvemos a lo que se ha dicho en ese prólogo, ¿no? No podemos definir la profesión como alguien que gana dinero con esa profesión, porque entonces, evidentemente, ni Isaías sería profeta ni Garcilaso sería escritor. Es una profesión muy, realmente, penosa. No se gana dinero y se hace el ridículo. Corre por ahí la especie de que es la única profesión, la de escritor, en la que si no ganas dinero, no haces el ridículo. Pero es mentira. O sea, si no ganas dinero, la gente te desprecia por completo. Y entonces, pues, entras en esa categoría de señor que quiere ser algo y no puede, ¿no? En la categoría de aficionado. Y además estás siempre a un paso del ridículo. Cualquier cosa que hagas que no tenga que ver con tu libro es lo que te va a determinar. Yo recuerdo un caso tristísimo de este señor Umbral, un ensayista, ¿todos conocéis? Que escribió muchísimos libros estupendos y luego lo que ha quedado de él, lamentablemente, es que fue a un programa de televisión y dijo, yo he venido aquí a hablar sobre mi libro. Y eso es lo que se recuerda de él. Y si preguntas a la gente qué libros escribió, pues casi nadie se los va a poder decir. O sea, que eso es algo que sucede. Problemas que se encuentra un escritor. Todo está hecho ya. Existen 60 temas. Los han estudiado. Los críticos vienen desde las épocas memoriales. En la Ilíada y la Odisea están todos. La venganza, la caída en desgracia, el amor no correspondido, la búsqueda del tesoro. Está todo ahí. Es muy difícil coger nada nuevo. Solo puedes repetirte y repetirte y repetirte. Tienes el problema de hay que saber escribir. Hay que trabajar muchísimo. La gente piensa que no. De hecho, hay muchas personas que piensan que ser escritor consiste en ser genial, que tú ya lo eres porque has nacido así, te sientas, escribes y ya está. Eso no es así. Hay gente que lo piensa, pero se lleva a error. Cuando alguien que no es ingeniero diseña un puente y pretende que una empresa se lo construya, pues todos le tildamos loco. Si no eres ingeniero y dibujas un puente en tu casa, nadie te lo va a construir. Sin embargo, mucha gente que no son escritores, escriben una novela y esperan que las editoriales se lo publiquen. Sin pensar que el oficio de escritor también tiene que aprenderse y lleva muchísimas horas, meses, años de lecturas, de prácticas y de tirar muchos papeles a la basura. Eso es realmente lo que lleva eso implícito. Y luego, por supuesto, no recibes ayuda de nadie. En el momento en que escribes, pues todo el mundo se convierte en un crítico automático. Tu familia, tus amigos, les lees algo, les enseñas algo y dices, no, esto no está bien. Y tú dices, vamos a ver, si te lo he enseñado porque eres amigo mío, pero tú no eres un crítico literario. Tú no sabes, no me vengas diciendo que lo que he escrito es malo, porque será malo, pero tú no sabes si es bueno o malo, porque no tienes esa cualificación. Estamos siempre en el punto de mira de los demás. La gente espera de nosotros que les incluyamos en nuestro libro, que les demos agradecimientos, que les incluyamos en las dedicatorias. Se le exige demasiado al escritor. Y luego, por último, y ahí me va a perdonar Raúl, que es una honrosísima excepción, viene la lucha contra las editoriales. Y soy la que voy a leer una cosa que he escrito especialmente porque creo que merece la pena. El problema que se tiene no es escribir un libro, ni siquiera es escribir un libro bueno. El problema es publicarlo y que llegue a donde tiene que llegar. Y ahí es donde estamos en un mundo en que es bastante difícil funcionar. Las grandes editoriales tienen un sistema de marketing tan perfecto, alquilando metros cúbicos de universo para colocar ahí libros que no son bestsellers, pero que se convierten en bestsellers por el mismo sistema de que como hay muchos, la gente lo ve y piensa Uy, si hay tantos, esto es que se está vendiendo como churros. Me llevo uno. Con lo cual, la mentira se acaba convirtiendo en verdad. El libro sí se acaba vendiendo como churros. Y el libro puede ser bueno o puede ser malo y se vende exactamente igual, sea bueno o malo. En función, se vende en función del dinero que se ha invertido en el marketing para promocionarlo y para alquilar, escapar. Pero para que os hagáis idea. Luego ya hablaremos y me haréis preguntas de todo lo que queráis. Pero esto es lo que yo tengo que decir sobre las dificultades que tiene el oficio de escritor, las dificultades para publicar. Y esto que estamos hablando de un país donde más libros se publican. Otra cosa que no los lee nadie, pero se publican más que en ningún sitio. Supongo que se publican para regalo. Digo, como las editoriales no van a estar perdiendo su valioso tiempo leyéndose los manuscritos de cualquier estúpido hijo de vecino al que se le ocurra la importuna idea de escribir un libro, se ha extendido la práctica de sacarse un máster en rechazo editorial. Un cursillo oculto y clandestino que hacen obligatoriamente los que trabajan en editoriales, salvo los que no se enteran, y cuya existencia los autores ignoran. Este curso se imparte de madrugada, en forma secreta, en casi todas las universidades privadas, y en él se enseñan múltiples procedimientos para decir que no a los aspirantes autores. Yo me he enterado de la existencia de tal máster por medios que no diré para no poner en peligro a los que me han proporcionado la información. Y voy a tirar de la manta y a denunciar las inmorales prácticas de esas universidades que se están forrando a costa de muchos escritores incautos. El procedimiento más simple de rechazo editorial que se enseña consiste en cerrar el camino desde el principio. En la página web de la editorial, prácticamente el único medio que tiene el autor de contactar con ellas, hay una pestaña que pone la prometedora palabra contacto. Pero cuando pinchas allí te sale un formulario donde puedes escribir tu nombre, que no les importa nada, tu correo, que les importa menos, y un mensaje de texto que se borra automáticamente nada más llegarles. No hay forma humana ni divina de adjuntarles un manuscrito. Solo puedes decirles, estimados señores, he escrito una novela sobre tal y tal cosa, me gustaría hacérsela llegar. ¿Cómo puedo enviársela? Y a ello sigue el silencio administrativo más feroz. Este es el PRM1, procedimiento de rechazo de manuscrito número 1. En otras páginas sí se menciona un correo electrónico, por ejemplo, info.editorialelpato.com o algo por el estilo. Esto alegra lo indecible al aspirante autor publicado. Parece un correo de verdad. Entonces el infeliz manda su novela, acompañada de un currículum, una sinopsis, sus datos, toda la pesca, al cabo de unas horas, por lo mucho al día siguiente, recibe una respuesta automática donde se puede leer Delivery to the following recipient fail permanently. O sea, no ha habido forma de entregar el mensaje. Y a continuación, Technical details of permanent failure. The recipient server did not accept a request to connect. O sea, detalles técnicos del fallo estrepitoso. Al servidor no le ha dado la gana de conectarse, o bien, domain name not found. Te han tomado el pelo. Esa dirección de correo ni existe ni ha existido nunca. Otras editoriales son más sinceras y no te hacen perder el tiempo escribiéndoles. Pues ostentan en su página un divertido aviso que dice así. No se aceptan bajo ningún concepto manuscritos no solicitados. Lo que implica que como no tengas de antes un amiguete en la editorial, cualquier intento de acercamiento es imposible. El novelista desconocido debe entonces sentarse en su casa y esperar a que unos señores que ignoran su existencia le llamen por teléfono para ver si por casualidad tiene una novela inédita que quiera publicar y que de esa forma su manuscrito no solicitado se convierta así en un manuscrito solicitado. Cuando el escritor quiere darse cuenta, está con el Alzheimer y el andador. Pero no hay que ser cínico, porque hay editoriales cuya dirección de correo sí existe. Solo que aplican otras técnicas aprendidas en el mencionado máster. Pueden responderte algo así como, en la editorial, rugidos y dentelladas, solo publicamos novelas de terror, por lo que su manuscrito no encaja en nuestra línea editorial. Tú, que les has mandado un libro que se titula algo así como, El sangriento aquelarre de los vampiros destripadores, te quedas sin saber en qué has fallado. Otras editoriales te descartan simplemente presumiendo de ocupados e importantes. Nos sería muy grato valorar su obra. Lamentablemente, tenemos cerrado el calendario de publicaciones para los próximos 11 años, por lo que no podemos examinar su manuscrito. El autor se hace la ilusión de que si no hubieran estado tan ocupados, pues a lo mejor sí habrían considerado la posibilidad de leer el libro. Un procedimiento disuasorio eficaz es el de responder. Tiene que hacer su envío en papel a tal y tal dirección. Vamos, hombre. Echarle un vistazo a un libro durante medio minuto para rechazarlo luego, como se pensaba hacer antes de perder ese medio minuto, es algo que se puede hacer perfectamente en un documento digital. Lo que pasa es que esas editoriales tienen un acuerdo con las fábricas de Kleenex a las que les revenden los tochos en papel que les llegan. Otras te intentan desanimar haciéndote trabajar más. Rellene nuestro formulario de autor. Te preguntan tu vida y milagros, en no menos de 1500 palabras, y luego te dicen, mándenos su currículum, cosa que tú ya has hecho y de lo que ellos han parecido no enterarse. Y los dos primeros capítulos de su novela. Tú les has mandado la novela íntegra, luego los dos primeros capítulos ya están en su poder. O puede que te pidan que se la mandes en formato Word, si se la has enviado en PDF, o te indican que la necesitan en formato PDF, si se la has enviado en Word. El objetivo es cansarte y que les olvides. Cuando se la mandas en Word, escrita en Times New Roman 12, puede que te contesten que la quieren en Colibri 18. El caso es que no parecen muy ansiosos de leer tus páginas. También te pueden pedir que describas en detalle a tus personajes, lo que estaría muy bien si les hubieras mandado una novela, pero da la casualidad de que tu manuscrito es técnico y se titula Cómo manejar correctamente una tabla de logaritmos. Aún así te piden que les describas los personajes, lo que es evidente que te ha respondido una máquina. No es raro que recibas una respuesta del tipo Gracias por su envío. Nos es imposible contestarle de inmediato. Leeremos atentamente su manuscrito y si nos interesa nos pondremos en contacto con usted en un plazo no inferior a seis meses. No conteste a este correo. Este tipo de mensajes parece muy alentador. Leerán el libro y a lo mejor les gusta. Lo malo es que luego recibes exactamente ese mismo mensaje con idénticas palabras de otro sello editorial distinto y de otro y de otro y de otro. Y al final te das cuenta de que es un mensaje estándar que comparten muchas editoriales para no tener que molestarse en redactarlo ellas mismas. Es obvio que ninguna tiene intención de leer nada. O sea, en resumidas cuentas, que para publicar un libro el único procedimiento eficaz es el que se conoce como T.A.E. Tener un amiguete en la editorial. Y como en España se publica un montón de libros esto prueba que el amiguismo sigue rigiendo no solo nuestra vida política sino también la cultural. En fin, me temo que con esta denuncia de Triquiñuelas pasaré directamente a formar parte de la lista negra que manejan los editores. Así es que lean por favor con cariño este libro porque puede que sea el último que consiga publicar en toda mi vida. ¿Qué es lo que hace? Gracias.